Ya hablamos ahora con Carlos Bravo de una excursión que parte del municipio de Grau y nos lleva hasta el de Secastilla. Se trata de una salida desde Panillo a Puicinca o Puidecinca pasando por la casa La Figuera donde, como verán, se tendrá especialmente Bravo en un itinerario con un tramo que realizaba por primera vez, como les decimos, desde Panillo a La Figuera. Incidirá en ese camino que conecta con la pista que lleva a Puicinca y con el PR procedente de Secastilla. Panillo a Puidecinca, una excursión para mí inédita en ese recorrido. Había estado en ambos sitios pero fue una gran satisfacción porque todo viene de consecuencia del descubrimiento, no hace mucho, de la casa La Figuera, perteneciente a Puicinca o Puidecinca, vamos a llamarle Puicinca, que es lo que le llamamos aquí, aunque en castellano es Puidecinca, Puello del Zinca. No hace mucho tiempo, el año pasado, descubrí este lugar del que me había hablado mucho y aquí lo quiero recordar porque para mí es entrañable en lo que se refiere al descubrimiento de este lugar, el amigo Ramón de Secastilla, que yo iba a ser alcalde de Secastilla, y que fue el que primero me habló de este lugar, que me dijo, ¿has estado en La Figuera? Digo, no, nunca. Dice, pues yo te acompaño un día y quedamos, digo, pues bueno, cuando podamos los dos, vamos un día. Y por desgracia Ramón murió de un infarto y ya no me pudo acompañar y yo me quedé con esas ganas de ir a La Figuera y a través de un compañero de instituto que me comentó que él había estado y me indicó cómo se podía llegar, pude llegar hasta allí. El sitio es impresionante. Luego volví otra vez desde Panillo y me quedé con las ganas de ver la conexión de Panillo, de la Casa La Figuera con Puicinca. Y esta semana hice esta excursión que en la tercera visita en no muchos meses a La Figuera, pues ya me permitió establecer una relación o una visión bastante completa de lo que es la ubicación de esta casa y su conexión con la zona de Panillo y también con la zona de Puicinca a donde pertenecía. La excursión que voy a comentar es desde Panillo a Puicinca, pasando por esta Casa de La Figuera, que es un lugar impresionante. ¿Esto pertenece a Panillo, esta casa? No, esta casa pertenece a Puicinca y por lo tanto actualmente al municipio de Secastilla. Es una casa desconocidísima o muy poco conocida. Ahora me están pidiendo el track por todas partes, no es broma, me lo han pedido de un montón de sitios. Y yo ya lo he puesto públicamente, o sea que quien quiera, hay un cantadísimo de facilitar el acceso a este lugar que era bastante difícil porque no hay un camino establecido. Aunque ahora tengo que decir que en estas dos últimas veces que he ido, en el mes de febrero y ahora en marzo, este primer día de marzo prácticamente, con respecto al año pasado, el camino está mucho mejor señalizado. Señalizado no en cuanto a indicaciones, sino en cuanto a que alguien lo ha limpiado un poco y es más fácil el acceso que cuando fui por primera vez el pasado año. Bueno, yo hice la excursión desde Panillo, se puede hacer también desde Puicinca. La verdad es que, claro, para ir a Puicinca tienes que ir todo terreno o andando también porque no hay carretera. Entonces a mí me pareció que la mejor forma de ir andando es desde Panillo. Con todo terreno se puede ir desde arriba, desde la pista de San Martín. Estuve hace unas semanas haciendo el recorrido Panillo-Casa de la Ciguera y ayer, a la hora de grabar este programa, estuve desde Panillo hasta Puicinca pasando por la Ciguera. Y con esto me quedó ya clara la ubicación y esa es la excursión que voy a comentar hoy. Bueno, se empieza a Panillo por el PRU 149, si no recuerdo mal. Este PR se coge en el cementerio de Panillo. Se sale de graos en coche y antes de llegar, unos metros antes de llegar a Panillo, a la izquierda queda el cementerio de Panillo. Ahí se puede aparcar y a partir de ahí sigue este PR que está más o menos bien señalizado. Hay dos o tres puntos con cierta dificultad, pero estando atento a las marcas que además en los últimos tiempos, en los puntos más delicados, hay un sitio en el que han puesto propiedad privada, con lo cual donde nos equivocamos ya no se puede pasar. Y el otro punto, hay un buen mejor, que recuerdo que lo pusimos nosotros por primera vez cuando fuimos a este lugar, a donde fui también con una reportera de la revista Pirinés, francesa, con Marie-Ange, Marie-Ange, porque es española, pero está casada con un francés y reside en Toulouse y vino con una cámara, con otra chica que hacía las fotos. Y hace unos cuantos años hicimos este recorrido, bajando luego al centro budista, y se publicó, me mandó la página completa, en la revista Pirinés francesa. Bueno, pues este PRU 149, arranca del cementerio de Panillo, sigue por pista, allí hay ahora una gente que vive en unas caravanas, aparecieron ahí cinco o seis perros ladrando, se tranquilizaron enseguida, y una de ellas, porque era una perrita, una perrita negra muy maja, se nos unió y siguió con nosotros todo el recorrido, con lo cual tuvimos una agradable compañía, porque fue una perra simpática y tranquila. Aunque empezó siendo un poco, ladrando mucho, pero ya sabes, perra ladradora, o perro ladrador poco mordedor, en este caso. Bueno, bueno, si están solos... No siempre, ¿verdad, Elena? Los que vamos por ahí, pero bueno. No te fíes mucho. Se hizo todo el recorrido con nosotros, que fue de siete horas y media, o sea que llegó cansado, yo creo que durmió bien esa noche. Entonces, se va por pista, luego se desvía un poquito en la derecha, y antes de llegar a una galavera, en un punto que hay que estar muy atento, pero hay un mojón que está muy bien, se gira a la izquierda y llega a un sendero. En esta zona, es interesante quizás decir, que es donde se ubicaba la antigua Puebla de Panillo. Han puesto ahí algún panel... A mí siempre me ha interesado mucho esto, no he podido acabar de documentarlo bien, porque todos sabemos que en esta zona de Ribagorza hay unas ubicaciones en lugares defensivos y altos, como son Roda, Fantova, Castro, que posteriormente tuvieron una población ubicada más en una zona más al sur, que se conoce con los nombres de la Puebla, la Puebla de Roda, la Puebla de Castro, la Puebla de Fantova, incluso en Grausa hay un barrio, dividido en dos, pueblas altas y pueblas bajas, también con este nombre, que normalmente corresponden al siglo XVI, donde se hicieron cartas reales de poblamiento para facilitar el poblamiento, la llegada de gente de otros lugares a repoblar estas nuevas ubicaciones, como consecuencia ya de la no necesidad de estar en lugares defensivos muy altos, que tenían muchos inconvenientes, y buscar tierras más fértiles, mejor comunicadas y más cerca de los ríos normalmente. Pues aquí nos encontramos con que hay una Puebla de Panillo, que es poco conocida, pero claro, en otros sitios hay dos ubicaciones. Aquí hay tres, porque aquí tenemos el Castillo de Panillo, el Castillo de Panillo, que está arriba, perfectamente, muy conservado y perfectamente documentado, con la ermita de Santangracia y el torreón defensivo, desde donde supuestamente, esto ya no es tan fiable históricamente, pero hay algunas teorías que así lo dicen, que salió el rey Ramiro I en su intento de conquista de Graus, fracasado intento, porque murió, como todos sabemos, en la muralla de Graus, según la leyenda, Sadaba le creó una lanza en el ojo, en el único sitio que tenía, digamos, frágil lo que se podía a través del yelmo, supuestamente salió de este Castillo de Panillo. Esto está arriba, en la Sierra de Torón, o la Sierra de San Martín, o de Panillo. Pues un poquito más abajo, se ha documentado la existencia de la Puebla de Panillo. Los restos que quedan son escasísimos, pero se pueden ver algunos restos, algunas piedras, algunos muy pocos, pero está documentado en 1321, en el siglo XIV, antes de lo habitual, porque las cartas de población o de poblamento son del siglo XVI. Ahí hay una Puebla de Panillo, que luego coexiste o convive, casi en algunos momentos, de manera coetánea, con el propio Panillo. Yo, mi teoría, es que ahí hubo tres poblaciones, que fueron el Castillo de Panillo, la Puebla de Panillo, y Panillo. Eso es así, tiene que ser así, hay tres. Lo que no sabemos, el más antiguo es el Castillo de Panillo, que es medieval totalmente, posiblemente del siglo XI, la relación entre los otros dos. Si llegaron a existir a la vez los dos, o son cronológicamente, primero la Puebla de Panillo, y luego Panillo. Ahí no está muy claro, porque se citan a veces incluso simultáneamente en algunos documentos. Ahí queda esto para una indagación mayor histórica, pero sí que es cierto que tenemos ahí tres ubicaciones. Y este sendero, que estoy comentando, pasa en el inicio casi de su tramo por los restos exiguos y escasísimos de lo que fue la Puebla de Panillo, que desapareció como tal, y sin embargo el llamado Panillo es lo que se convirtió realmente en el pueblo que ahora conocemos y que además ha hecho famoso por la presencia de budistas que proliferan además en abundancia en toda esa zona. Ya dejo eso porque todo día comentamos, pero hoy no nos interesa tanto. Entonces ahí hemos cogido este sendero y hay una buena subida hacia la Sierra de Torón, la Sierra de San Martín. En el inicio de la subida a la derecha está señalizado un... Esta zona se llama los San Martínez, me parece, porque están debajo de la Sierra de San Martín, que se llama así también. Sierra de Torón, Sierra de Panillo, Sierra de San Martín, las tres denominaciones son correctas y según las zonas se denominan de una forma o de otra. En la subida a la derecha está indicado un horno de cal, muy interesante, hay que apartarse un poquito del camino y si alguien lo quiere ver, pues bueno, es un horno de cal, los hay mejor conservados, pero bueno, está señalizado. Un horno de cal, que es una cavidad cilíndrica, bastante... con una entrada bastante amplia, abajo es lo que era el horno, estos hornos de cal, pues su objetivo era extraer cal de las piedras calizas. Normalmente se construían en laveras en las que ya había piedras calizas que se deslizaban directamente hacia esta cavidad, porque llevarlo a otro sitio era... hay muchos en la zona, e incluso aquí en Graus, en la zona de San Pedro, hay dos que los conoce muy poca gente, que algún día podemos hablar de ellos. abajo se hacía fuego, se ponían bojes aliadas, sobre todo aliadas, se hacía fuego durante un par de días, se ponían ahí las piedras calizas, se extraía la cal, que luego sacaban en cubos, se llevaban con caballerías a los lugares en los que se utilizaba, y esta cal, extraída de las piedras calizas, que se utilizaba para desinfectar, para la construcción, también mezclada con arena, e incluso para la limpieza de las tripas, a la hora de hacer chiretas y todo esto. Hay muchos hornos de cal en la zona, y este está señalizado, y si alguien quiere verlo, pues se aparta un poquito del camino, no es fácil del todo, porque está el indicador de salida, pero luego hay que buscar ese lugar, a unos 200 metros del camino. Se sigue subiendo por el sendero, este PR, y este PR conecta ya con el GR1, que sube desde Graus, Urustán, iba en dirección a Pano, pasando por el Castillo de Panillo. Se llega a la pista, si seguimos esta pista, vamos hacia Pano, y si de esta pista, cogemos otra pista a la izquierda, vamos a San Martín. Pero nosotros no hicimos esto, a partir de aquí es, llegar a la Casa de la Figuera, que era nuestro objetivo, bueno, yo ya digo, lo que estoy contando, fue mi tercera vez, y entonces ya lo sabía, para llegar a la Casa de la Figuera, aquí hay que cruzar la pista, solamente cruzarla, y buscar este camino, ya descendiendo, como si fuéramos hacia el Pantano del Grado. No hay señalizaciones, pero bueno, hay que seguir una pista desdibujada, y unas colmenas ahí, y después, atención, abejas, atención, abejas, hay que coger ahí esa pista desdibujada, seguir por esta pista, ahora hay un puesto arbonito, se puede seguir, y ya siempre descendiendo, se llega a un barranco precioso, una zona muy huaga, sorprendente, muy bonita, con mucho musgo, con las últimas, la última vez que estuve ahí, con la luz del sol, era precioso, y se pasan un par de barrancos, uno de los cuales se llama Barranco de los Maquis, que se denomina así en los Mápalo, claro, la toponimia de Barranco de los Maquis, es de los años 40, no puede ser anterior, no había Maquis, eso es, los Maquis son de después de la guerra civil, y de hecho, pues entrar en España en el año 44, con la famosa entrada en el Valle de Arán, en el año 45 continúan, y esta zona, bueno, yo tengo varios artículos, dedicados a la presencia de los Maquis, en Riva Gorza, que me llevaron un tipo de investigación, los tengo ahí un poquito, pero en su momento tuvieron cierta repercusión, hubo mucha gente interesada en eso, y me costó recabar datos, pues bueno, en la casa Peralta, por ejemplo, de ese castillo, hubo un tiroteo donde hubo muertos, esa zona, hubo una presencia importante de Maquis, y, por lo que después se ha sabido, la casa La Figuera, que yo ya digo, no conocía hasta hace muy poco, era uno de los principales escondites de Maquis, cuando uno ve la casa, lo entiende perfectamente, y obviamente, esto es un escondite extraordinario, y uno de esos barrancos, los mapas son un poco ambiguos en esto, porque algunos hablan del barranco de los Maquis, y el barranco de La Figuera, yo creo que son dos distintos, pero en algunos mapas casi se confunden, el barranco de La Figuera, pues es una denominación ya de siempre, porque la casa es La Figuera, y el barranco de Los Maquis, pues indica eso, la presencia de Los Maquis, se baja a un segundo barranco, que posiblemente este segundo sea el de La Figuera, y el anterior el de Los Maquis, se sube un poquito y se llega a la casa La Figuera. La casa La Figuera es un sitio sorprendente, muy poco conocido, ya digo, ahora, pues, a mí al menos, es de lo último que hice un vídeo recientemente, hice varios reportajes, y, de verdad, de los últimos, de los últimos tíos que he visitado, de ninguno me han pedido tanta información como de esta, hace poco estuve en Tierra Antona, y me abordaron ahí varios, que tal, que les mandaran el track, porque no lo conocían, no es fácil de encontrar, pero ahora es ya bastante más fácil, y con los tracks, pues, todavía más. Es una casa que está debajo de un acantilado rocoso impresionante, tiene un muro en torno a lo que era la vivienda, un muro que lo rodea todo, con una apertura de puerta, de entrada, hay una casa de plata rectangular, que está muy cerca de la roca, pero que no es rupestre, porque no tiene como paredes la roca, y hay otra parte, que yo pienso que es la más antigua, algunos le llaman a esta casa, un amigo que me indicó esto, decía que era la planta noble, bueno, pues es la casa. Otra parte, que está ya debajo de la roca, justamente debajo de la roca, que es rupestre, porque buena parte, las paredes de fondo son las de la roca, pues, tipo San Martín de Capella, y otros lugares, pero, más impresionante todavía, que esta supongo que sería la parte más antigua, esta parte más antigua, es, está muy ennegrecida, las paredes están ennegrecidas, se nota que han hecho fuego, y tiene, va centrando, la verdad es que ahora, está un poco de repelús, porque se genera, se levanta mucho polvo, y hay muchos excrementos de cabras, o de ovejas, que no sé, yo creo que más de cabras, pero de cabras ovejas, y incluso el olor no es demasiado agradable, y se levanta mucho, mucho, es un poco polvoriento, por el suelo, indica que ha habido ahí ganado, yo las veces que he estado no lo he visto, pero se supone que lo ha habido, porque los excrementos no son muy antiguos, incluso abajo, hay, que queda un poco de, un esqueleto completo de una cabra, con los cuernos incluidos, del que queda, pues eso, el esqueleto, todo lo demás ha sido devorado, de alguna cabra, o que se despeñó, que se murió allí, se la han comido ya los cuitres, y solo quedan los huesos, dais un poco de sensación, de donde me he metido, pero vaya, no, las cabras muertas, no son, son inofensivas, y las vivas también, yo creo, pues ahí se va entrando, y, y ya te metes en una zona de cueva, prácticamente, con la pared de fondo, hay una zona que es, hice un vídeo muy bonito, y te mandaré, te pondré dos, dos fotos, dos reportajes distintos, para que puedas poner fotos, hay una cocina de tierra, con un borde de piedras, así, semicircular, hay un horno que se ve perfecto, un horno de cocción, perfecto, hayan entrado a otro sitio, con unos bancos de piedra, y luego subes hacia arriba, y vas viendo, pues allí, una zona con ventanas, y arriba de todo, una zona con unas, unas ventanitas, de tipo rongoide, de tipo de robo, con acceso difícil, que, por la forma, era un palomar, de cría de palomas, el sitio, la verdad, es que sorprende, es increíble, yo, cuando lo vi, pues, intenté recabar datos, no ha sido fácil, puse el reportaje, en mis redes sociales, hablé con alguna persona, bueno, aquí en Graus, y se lo agradezco, porque me comentó alguna cosa, hay una persona, debe de haber más, pero que yo conozco, de la Casa Pastó, de Páster, el padre de Páster, la Plana, creo que es de apellido también, son de recente, y yo la primera vez, ¿de Casa de la Figuera? ¿Cómo? yo a este señor, le pregunté, y me dio la información, que él sabía, y entonces, esta Casa de la Figuera, era, pertenecía, y pertenece, a Puidecinca, actualmente, Puidecinca, pertenece a Secastilla, por lo tanto, está dentro del municipio, de Secastilla, está debajo, de los acantilados, de un lado, de los acantilados, que hay, debajo, valga la redundancia, de lo que es, la ermita de San Martín, la situación, las rocas son impresionantes, y entonces, me dijo, que sí, que esa casa, y luego lo he confirmado, esa casa, pertenecía, a otra casa, plana, o la plana, de, Puidecinca, cuyos descendientes, creo que viven en, Monzón, y que eran los propietarios, de esta casa, alguien me ha dicho, varias personas, yo no lo he podido confirmar, que en un, porque yo no sé, hasta que en un momento, estuvo habitado esto, pero que en un, en un pasado, que yo, creo que sería, siglo XIX, quizás, perteneció al ducado, de Medinaceli, a los duques, de Medinaceli, que, lo utilizaban, como lugar de caza, lo que sí sé seguro, después, no tengo, documentación, y nadie me ha dicho, quién había vivido, antes, en esta casa, pero sí que, lo que he comentado, que después de la guerra civil, fue escondita, de Maquis, y que los últimos habitantes, después de los Maquis, fueron unos carboneros, que, vivieron ahí un tiempo, porque hacían carbón vegetal, en la zona, esa zona es muy boscosa, sorprende, porque es muy boscosa, hay vistas ya, hacia el pantano del grado, y, y estos carboneros, al parecer, fueron los últimos habitantes, de este lugar, que ya digo, es un lugar sorprendente, y estos son mirdatos, es decir, que, pertenece, y, creo que sigue perteneciendo, a una, sigue siendo propiedad, de una familia, de Puicinca, apellidados La Plana, en Puicinca, y tres o cuatro La Plana, y esta era la casa La Plana, pero, nuestro amigo Chusé, que va a andar con nosotros, mucho de barbastro, su padre también, y él, se apellida La Plana, el padre de Paster, el que estoy comentando, también se apellida La Plana, y la casa propietaria de, o sea, la casa de Puicinca, propietaria de esta casa de La Figra, también, parece ser que se llama, Casa La Plana, pero no están vinculados entre ellos, eh, familiarmente, puede ser un lío, pero, lo importante es que, eh, los dueños, eran, de una casa, de Puicinca, que ahora, creo que viven en Monfón, y que, mmm, la cronología, ya que yo tengo, es que en un momento, pudo ser, que eso no lo tengo confirmado, confirmado, pero sí que me lo han dicho varias personas, que pudo ser, de los duques de Medinaceli, como un lugar de caza, que, no se sabe, eh, hasta que, en qué momento, dejó de vivir ahí, alguna familia, que posiblemente vivió allí, seguro que vivió allí, es más que probable, y que, luego, pues estuvo, fue un refugio de Maquis, y posteriormente, un lugar, el último, los últimos habitantes, fueron, eh, carboneros, de carbón vegetal, en la zona. A pocos metros de la casa, eh, hay una ermita, que está completa, la ermita está, perfectamente, está, se mantiene íntegra, lo que pasa que, la ermita es dedicada, a San Joaquín y Santana. Antes de la ermita, había como un, pórtico, un porche, con un, eh, con un lugar para, eh, comida de, de, un pesebre, podemos decir, para los, para las caballerías, que supongo que sería un lugar, yo deduzco que, lo utilizaban como lugar, para las caballerías, a lo mejor se hacía alguna romería, cosa que no sé, eso se ha caído casi todo, ahí están las maderas, que, si te descuidas, te puede caer una encima, y, pasando esto, se entra en la ermita, la ermita, tiene un cerrojo, la puerta, creo que tenía un cerrojo, la puerta cerrada, se empuja y se abre, muy pequeñita, da la sensación, de que era una ermita rupestre, eh, perdón, románica, románica, rupestre, esta no, porque ya está fuera de las rocas, una ermita románica, porque está orientada al este, no tiene ábside, yo la última vez, lo miré por detrás, y es posible que lo tuviera, pero, no se ve el resto del todo, sobre, está encima de una pequeña roca, en un sitio llaro, muy pequeñita, muy pequeñita, con la bóveda de medio cañón, con piedra a toa, la puerta, la, 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 y, totalmente íntegra, con dos ventanitas muy pequeñas, una abocinada ahí, en uno de los lados, y la otra, eh, en lo que era, el ábside plano, ahora, lo que es ahora el ábside plano, bueno, pues eso es lo que hay en esta casa, yo la segunda vez que estuve allí, me percaté que había un camino que bajaba, aquel día no teníamos tiempo, porque había que volver a Graus, y dije, pues dentro de, en cuanto pueda, vuelvo, y compruebo este camino, ayer, estamos grabando este programa, y, efectivamente, como me habían dicho algunos amigos, y ya se deducía este camino, que se sigue fácilmente, pues conduce a la pista, que baja hacia, Puidecinca, una pista que baja hacia Puidecinca, que baja del camino, que va de Secastilla a San Martín, eh, un poquito más abajo, conecta con el PRU, creo que es el 44, si me equivoco, tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, es un PR, que yo he hecho varias veces, que es el PR que va de Secastilla a Puicinca, hay un momento que conecta con el PR, y eso te facilita las cosas, porque, hay marcas y amarillas, y blancas, y, y te facilita, cosa que yo ya sabía, porque yo ya lo había hecho, y estaba pendiente de ello, el no tener que seguir el zigzag de la pista, porque lo que es el PR, lo ataja, ¿no? Sí que es verdad, que por ese atajo pasa poquísima gente, porque, no se ve mucho, y, y, y está con cierta broza, como se dice, bastante vegetación, pero, están las marcas, y se sirven más o menos, yo ya lo sabía, de, de, de otras veces que había estado desde Secastilla, desde Secastilla, Puidecinca, hay tres horas, ¿eh? Es un recorrido largo, con bastante desnivel, y se pasa por la, los restos de la árbitra de San Valero, y los restos de un castillo, de Secastilla, que durante un tiempo se consideró el castillo de Muñones, pero que, desde que se descubrió la fortaleza árabe de, de, de la Vitolosa, encima de la Vitolosa, pues ya parece claro que el Muñones, era el de la Vitolosa, y este no, porque el castillo de Muñones se considera, uno de los, una de las conquistas fundamentales, de Sancho Ramírez, para la toma de Graus, y desde luego la ubicación era mucho más importante, al lado de Castro, junto con el de Castro, y el de Lumbierres, y al lado de la Vitolosa, que este, que se ve ahí muy poquita cosa, y que queda muy, muy fuera de un lugar estratégico, sin ninguna duda, José Antonio Asensio, y María Ángeles Magallón, han hecho un trabajo estupendo, publicaron un librito, en el que yo creo que queda clarísimo, que tiene que ser este, el castillo de Muñones, que incluso, esto ya de cosecha mía, si no, me equivoco mentalmente, o a veces lee una cosa, si no sabe si ya las ha leído, o son, pero yo ya lo había deducido antes, en cierta manera, por una, por un razonamiento lógico, porque en la Vitolosa se habla de, de un munio, y entonces Muñones, hay documentación en la que habla de muniones, que había, y habría incluso una conexión histórica, entre, entre los pobladores romanos de la Vitolosa, uno de los cuales era Munio, con este Muñones, que deriva en Muñones, una derivación, de todas maneras, la fortaleza, era una fortaleza árabe, esta fortaleza la conquistó, Sancho Ramírez, como todas las otras, que le permitieron conquistar Graus, asfixiando la población musulmana, y no cometiendo el error, que cometió su padre Ramiro I, que se precipitó, y bueno, murió en, en la batalla de Graus, famosa, del principio, de mediados del siglo XI, la que cita, por sobre todo, por ejemplo, Arturo Berreverte, en el libro del Cid, es muy interesante, como cita Graus ahí, muchas veces, en ese libro. Bueno, pues estamos ya bajando, hacia la, hacia Puycinca, cogemos este PR, ese cine, se llega a Puycinca, lo primero que ves, es la ermita de San Pedro, que se mantiene bastante bien, Puycinca, y luego se llega a Puycinca, Puycinca, la verdad es que, yo hacía unos años que no estaba, ya la última vez que estuve, el entrar en la población, resultaba difícil, ahora no es que sea difícil, es que yo creo, que es imposible, es imposible, porque, pues mira que se hicieron unas jornadas de limpieza, quiero recordar, sí, me acuerdo, y estuvimos nosotros con el CER, hace un par de años, estuvimos nosotros con el CER, hace unos años, en una excursión, que organizaron, desde el ayuntamiento de Secastilla, a la que estuvieron descendientes, y pudimos entrar, hace mucho tiempo, más de dos años, pero no demasiados, pero ahora, yo no sé, yo, a lo mejor hay gente, que es más hábil, y sabe, pero lo intentamos, por diferentes sitios, como si fuera un asedio, y no había manera de entrar, esto, vaya, la defensa de las, de la, de la vegetación, es impenetrable, a no ser que lleves, unas tijeras de podar, pero ya ni eso, es casi imposible, es que ya esta vez, fue hasta difícil, aunque ahí sí que llegamos, entrar en la iglesia, la Arbita de San Pedro, que está en una colina, previa a pocos metros, se mantiene bien, es una ermita, del siglo XVIII, parece, tiene unas pinturas, tiene un boquete, ahí en una de las puertas, pero el resto está bien, y, y la iglesia de San Esteban, que es una iglesia impresionante, era una iglesia impresionante, yo había entrado, había hecho fotos, bueno, pues esta iglesia, por cierto, Cristian Lamelaná, va a publicar, o está, tiene un libro ya terminado, sobre Puicinca, porque él desciende de allí, creo que tenía un tío, fue lo que le, le motivó a escribir, sobre los despoblados, y lo va a presentar, y supongo que aportará muchos más datos, pero, esta iglesia de San Esteban, es una iglesia románica, muy, con muchos añadidos, una iglesia impresionante, del siglo, añadido, lo de los siglos precedentes, 16, 17, 18, mantiene el ábside, el ábside se mantiene, tenía una torre muy bonita, esta torre, yo la he visto casi entera, luego se cayó una parte, luego, se quedó, la parte de la torre, con una grillita en medio, lo que, yo utilizando el término, rimagorzano, estaba estarnada, una vez me acuerdo, que utilicé en la radio, esta expresión, y luego me preguntaba, gente en la calle, oye, lo de estarnada, me gusta, como un melón, que se estarna, una sandía, que se abre, pues bueno, la torre estaba estarnada, y ya sabía que se iba a caer, y se ha caído un lado, y solo queda un poquito del otro, y la iglesia era muy bonita, muy grande, ahora solamente se ve el pórtico, con tres piedras, que están a punto de caerse, y al entrar, es un poco temerario, porque, bueno, casi, y con apuro, se llega a esta puerta, y ya de allí, no pudimos pasar, el resto de las casas, están totalmente en ruinas, y totalmente invadidas, por una vegetación, impenetrable, al menos, nosotros no supimos entrar, el pueblo tuvo cierta importancia, y había algunas casas, en la casa está la plana, en la casa Vidal, creo que tenían, incluso capillas, oratorios propios, llegó a tener casi 30 casas, bastante habitantes, municipio propio, un poquito más allá, está la aldea de Puicinca, e incluso tuvo, pues, cuatro remitas, tiene, de hecho, cuatro remitas, esta remita de San Pedro, que he comentado, otra remita cercana, que es de Santa Águeda, una ermita preciosa, que está un poquito más abajo, en la más bonita de todas, a las afueras del pueblo, que es la ermita de la Virgen del Romeral, que esta sí que conserva el ábside románico, aunque la planta es posterior, del siglo XVI, como pronto, del siglo XVI o posterior, pero el ábside románico lo mantiene, y es una ermita preciosa, he estado alguna vez, y es una maravilla de ermita, que desgraciadamente, pues, está también ahí, un tanto olvidada, eh, y luego, la más famosa, y la que ha tenido mejor suerte, es la ermita de San Martín, en la que hacemos nosotros, el CER, hacemos el cotillón navideño, de ahora hace unos años, donde se va en romería, eh, compartido un poco entre panillo, y Xecastilla, pero perteneciente a Xecastilla, ahora, porque Xecastilla, eh, porque Puicinca, se integró en Xecastilla, y esa ermita, pues, bueno, ya reformada, y, 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 perfectamente conservada, con una parte externa, de caballerizas también, eh, la ermita de San Martín, que pertenece a, a, a Puicinca, eh, Puidecinca, Puicinca, no a Xecastilla, bueno, ahora Xecastilla, sí, por la transitiva, ¿no? Puicinca pertenece a Xecastilla, y la ermita pertenece a Puicinca, y Puicinca a Xecastilla, pues la ermita pertenece a Xecastilla, a lo que es el municipio, ¿no? Nosotros veíamos ahí arriba, esta cortada de, de la Sierra de San Martín, preciosa, los buitres, por allí revoloteando, ahí estuvimos dudando, cómo hacer la vuelta, porque nos apetecieron, hacer un recorrido circular, pero vimos que el recorrido circular, nos iba a alargar muchísimo, una posibilidad del recorrido circular, era ir a la aldea de Puicinca, subir a la penilla, subir a, hacia la collada de Pano, y volver hacia Panillo, pero se hacía muy largo, y, y acertamos, porque retornamos por el mismo sitio, y hay un punto arriba en la pista, que también tiene la posibilidad, de volver por la figuera, o volver por una pista, que en el mapa hace unos zigzags, a mí me apetecía hacerlo en parte, pero, era muy largo, que sube hacia la zona de San Martín, eh, desechamos esa posibilidad, por, por, por excesivamente larga, y volvimos por la, por la figuera, eh, hacia, que allí me dijeron que había un, fíjate que me lo han dicho hoy mismo, y no me acuerdo del, ah, sí, ahora me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, que arriba, entre Panillo y la figuera, había un punto, porque me lo han dicho varias personas, hoy mismo, mmm, yo no lo supe, no lo he sabido ver, que había un punto de referencia, de la gente que iba a la figuera, desde Panillo, que era, el Nuguero de Miquel, Miquel, será una casa, yo creo, una casa de Panillo, y este Nuguero de Miquel, gente de la zona, ha oído hablar de ese lugar, como un sitio, de referencia, donde se paraba, en este camino, yo no lo he sabido encontrar, pero, lo buscaré, no vi ningún, Nogal, se habrá muerto, se habrá caído, o si está, lo buscaremos, no son los grandes, los Nogales son muy grandes, pero se deben de morir también, supongo, pero, pero, al parecer, por esta memoria, de la gente, ya de cierta edad, un poco excesiva, este, un descendiente, pues, pues, el amigo San Antonio Clemente, cuya madre, lo cito, porque, bueno, es buen amigo, y él es el que me lo ha dicho, su madre, al parecer, descendía de Puicinca, y él recordaba, que este camino, lo había oído nombrar, y que había un punto de referencia, que era el Noguero de Miquel, desde Panillo a, esto existía, al parecer, y era un punto de parada, y, pues, luego ya se baja la ciguera, y se llega, se llega a Puicinca, pues, esta, esta es la excursión, que propongo aquí, o que he descrito aquí, muy, para mí, interesantísima, y fue una gran alegría, ese dio bujente, que estuvo en otros sitios, y tal, pero a mí, no me quita nadie, la gran satisfacción, de haber hecho esta excursión, que no la cambio, por ninguna otra, porque para mí, fue una enorme satisfacción, poder hacer, ese recorrido, que tenía en la mente, desde hace un tiempo, y que me permitió, ya ver esta, esta ubicación, de la Casa Figuera, y su vinculación, con, con la aldea de Puicinca, nos salieron, 16 kilómetros, desde Panillo, hasta la aldea, y nos costó, siete horas y media, con las paradas, que tampoco fueron muchas, una parada, para desayunar, en la Figuera, otra parada, para ver, la iglesia de Puicinca, intentar entrar, en el pueblo, intento, infructuoso, absolutamente, y otra parada, para comer, en la Figuera, a la vuelta, 16 kilómetros, 850 metros, de desnivel, acumulado, siete horas y media, de recorrido, como he dicho, el punto más alto, eran, 1100 algo, arriba, en lo que es la sierra, y a la altitud, casi, de San Martín, y el punto más bajo, pues yo creo que es el propio Puicinca, claro, a 570 metros de altitud, me parece, sobre 570, las vistas bajando, son preciosas, el palo del Garado, tenía un azul turquesa, precioso ese día, precioso, ya con las aguas, bastante altas, y, bueno, ahí, enfrente, se ven dos poblaciones, no más, se ve, a Bizanda, y se ve, este pueblo, en el que había, una, una comunidad, así, más o menos, hippie, hace unos cuantos años, lo tenía en la punta de la boca, pero no me, no sé si me saldrá, a Bizanda se ve perfectamente ahí, ¿cómo? Sasseno, no, no, o sea, se queda mucho más lejos, un recorrido muy bonito, recomendable, y, pues esa es, esa es la, perfecto, mi panas, que así me quedo sin la, sin la cosa de darle vueltas, mi panas, mi panas, justo en la orilla, Puicinca está, en frente de mi panas, prácticamente, y un poquito más arriba, Bizanda, esos son los dos lugares, que se ven ahí perfectamente, mi panas y a Bizanda, perfecto, pues lo dejamos aquí, dentro de no mucho, Puicinca, ya no va a poder, ni reconocerse, porque va a estar, totalmente, camuflado ya, y mimetizado, con la vegetación, lo dejamos aquí, la semana que viene, hablaremos de la excursión del CER, de la ruta de la reconquista, décima edición, y la comentaremos aquí ya, porque habrá sido este fin de semana, me he extendido un poquito, pero, le he puesto un poquito más de pasión, porque la verdad es que he disfrutado mucho, en estas tres excursiones, que he hecho a la filera, y, me apetecía también contarlas, para la gente que tenga interés, y además, si alguien tiene más datos, me gustaría muchísimo, que me los facilitaran, porque, ya por interés personal, es un sitio que me ha apasionado, y me ha atraído mucho, eso es todo, ya me despido, perfecto, gracias Carlos, a ti Elena, a ti Elena, a ti Elena, Gracias por ver el video.